Hoy es un partido duro y mañana son también los dos muy duros, pero bueno, alentando y con la garra que le ponen los jugadores, tenemos chance siempre. Así cerramos la serie. Un punto muy difícil. Y está difícil, pero vamos con garra. ¿Cómo se termina la serie? Y 3-2, 3-2. ¿Qué expectativas para el doble? Ganamos, sí o sí. Pareja muy difícil la Checa. Confío en Argentina. Esperemos que ganen, la verdad ayer esperábamos dos puntos contra cero, pero no pudimos, así que esperemos hoy ganar. ¿Cómo termina la serie? Esperemos que Argentina gane. ¿Pero la ves ganadora? Sí, la veo ganadora. Ganar como sea. Es el punto más difícil. Es el punto más difícil, pero bueno, hay que tener fe. Y hoy ganamos. Punto difícil igual. Sí, difícil, pero bueno, estamos locales. Tenemos que ganar sí o sí, por Dios. Por favor, es difícil, pero tienen que ganar. Y tener un poco de suerte y tratar de jugar bien dentro de lo posible y tratar de ganar. Este punto es fundamental para el día de mañana, para estar más tranquilo y poder estar en la final. República Checa, 3-0. ¿3-0 qué? Para República Checa hoy. Soy fútbol, pero no, no, no. No, ganamos en cuatro, creo yo. Ganan hoy y mañana los dos singles, decís. Sí, mañana los dos singles, sí, sí. Hoy se gana el doble en 4-0. Hicieron un muy buen papel. Yo creo que hay que felicitarlos porque... No, hay que felicitarlos mañana. Ganamos, a ver. 3-2. Ajustado. Gana en pico el quinto. Gana en pico el quinto. Bueno, como siempre, viniendo a alentar. Esperemos tener suerte. La verdad, ya fue muy parejo, muy... Un resultado complicado para la serie, pero bueno, tenemos fe porque la verdad es la esperanza de poder llegar a la final. El punto más difícil justo hoy. Y creo que es clave porque, de acuerdo al partido de hoy, es como se va a armar el equipo mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!